Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Rayfire Y que por acá te voy a enseñar 5 nuevos bugs que no sabrías de la nueva actualización Y si, vas a ver algo que te vas a quedar muy impresionado cuando lo realices Y unas cofitas en el mapa que lo modificaron y que no te habías dado cuenta Ya sabes que si te gusta esta clase de videos, revienta el botón de like, apoya este video con tu hermoso like Suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en ver mis videos Así que si, dicho todo esto, empezamos Estamos en una de las casas en las más famosas del juego Y es que básicamente aquí vamos a encontrar a un bote de basura que está volando como estás observando Esto está en la nueva actualización y que tú no te habías dado cuenta Básicamente pues ahora fue que yo también me di cuenta La nueva actualización hace ya tiempito que salió Y por acá pues todavía estamos descubriendo cofitas nuevas Porque básicamente si, nos estábamos enfocando mucho en PIC Y pues obviamente ahora hay que abrirnos a todo el mapa Y empezar a buscar como estábiendo por acá Mira que encontramos aquí este container volando Te digo que estas de las casas L más famosas del juego Donde suelen caer muchas persimilas Al cual también en el segundo piso vas a encontrar mucho LUC O sea que obviamente pues es muy favorable caer aquí Y que mira que nosotros ahora con este pequeño alce que tiene Vamos a podernos subir y hacer un truco muy fácil con dos paredes de hielo Y es que nosotros colocamos una pared de hielo así Y luego la otra colocamos por acá Esto para nosotros podernos subir fácilmente Y sorprender a cualquier personita que esté en el segundo piso Desde la ventana saltas hacia el bote de basura Y luego saltas a las paredes de hielo Y que mira que nosotros aquí podemos disparar Incluso nos vamos a agachar Y que vamos a quedar totalmente protegido por si La personita que está aquí en el segundo piso Nos ve, nos descubre o algo por el estilo Entonces pues mira eso viene súper pero que súper genial Te lo recomiendo mucho que lo hagas Y también si ya te quieres subir hasta el segundo piso Pues saltando puedes subir y que vas a quedar aquí arriba 100% Un truco, bueno primero es un bug que está en el juego De la sextura del juego Ya le ves podemos hacer este truco que te acabo de enseñar Que obviamente te lo recomiendo mucho que lo hagas Ahora estamos aquí en Peak donde está el sillón Y es que básicamente el sillón no se va a salvar de los bugs Que nosotros solemos realizar Y ya saben que nosotros normalmente nos vamos a sentar aquí Y es que hay veces que se buguea el juego Y no te va a dejar como que sentarte sencillamente Presionando el botón de sentarse y quedar aquí Pues no, ahora nosotros vamos a hacer un pequeño bug aquí Cuando te salga la opción ya de sentarse Y te puedes sentar normalmente Y es que lo que nosotros vamos a hacer es que tú te vas a colocar Mirando la casa principal, o sea así como estás viendo Mirando la casa grande Luego de esto tú vas a hundir el botón de sentarse sin disparar Y que mira que vas a poder quedar sentado mirando hacia el otro lado O sea vamos a poder buguear la sentada del juego Esto lo hacíamos también cuando estaba el modo entrenamiento La zona de precisión ahí contábamos con unos sillones Y se puede decir que va a ser la primera vez donde nosotros Nos podíamos sentar en el juego en los sillones Que estaban en el modo entrenamiento Ahora nosotros pues básicamente aquí en el sillón que encontramos en Peak Vamos a podernos sentar y vamos a podernos buguear Como puedes ver Vamos a poderlo hacer de muchas maneras Si quieres quedar mirando la casa principal Pues tienes que dirigir la cámara y los disparos hacia ese lado Si quieres quedar mirando hacia un lado Cosa como mirar el corazón donde curan Pues también puedes hundir ahí, disparar Bueno, sentarse y luego disparar Y que vas a quedar torcido, sentado hacia un lado Y también del otro lado O sea, de todos los lados lo vas a poder hacer O sea, es un bug muy, porque muy épico Muy entretenido Que tú lo puedes hacer con tu amigo Y que no va a pasar nada Recuerda que mis bugs son 100% legales Y lo vas a poder hacer las veces que tú quieras Y no vas a tener ninguna complicación Ya sabes que puedes calificar en los comentarios Cual de estos 5 bugs te pareció más épico Ahora estamos en la casta voladora 100% real de Free Fire Y es que acá en la escala Mientras que encontramos en Rinan Villaje Vamos a poder encontrar una en el aire Como estábiendo por acá Solamente esta que tenemos aquí al frente Es la que queda volando Como también coedó volando El bote de basura que encontramos en la casa L Cerca de Vimasati Como estábiendo por acá Pues mira, esto va a ser en Rinan Villaje Y es que antes de la nueva actualización Comentaron de que Rinan Villaje Lo iban a modificar O sea, no era que lo iban a cambiar Pero sí iban a agregar algunas cositas Modificarlo, algunos detalles Y que en este caso por acá Como que se equivocaron Y la parte de esta cabañita Quedó volando 100% Mira que como se ven Incluso las escaleras de Rampla Van a quedar en el aire Pero ojo porque el juego Hace de que se ve así Pero que en realidad Ellas están tocando el suelo Cosa que el resto Para tocar el suelo Es lo que queda invisible Y no lo vamos a poder observar Porque nosotros básicamente Mira que suavecito Vamos a podernos subir a las escaleras O sea, no vamos a necesitar Como que saltar Para podernos subir aquí Que es lo normal Se puede decir que para subir Hay que saltar Pero no, el juego mismo Es como una Rampla Que tú vas a poder mover La palanquita hacia delante Y pues se va a subir fácilmente Y que también Los troncos que están aquí En el aire Pues no lo vas a poder Traspasar por abajo Porque en sí Ellos están tocando el suelo Pero es que no se ven O sea, están invisibles Y entonces Esta sería otra cosa Bugueada del juego Pues una va a ser El bolto de basura En la casa de Ale Y también esta casa voladora En la parte de Rhinambia Que o sea Es algo súper súper genial Un truquito No es un bug Que nosotros estamos haciendo Es un bug Que está 100% En el juego Error de textura Cuando sacaron Esta nueva actualización Que para muchos Es la mejor actualización De los últimos tiempos De Free Fire Ahora vamos a hacer El bug De la tirolina Y la plataforma de salto Y es que Esto es un bug El cual Tú lo haces Y vas a obtener Muchos resultados Como el teletransporte 100% Que por acá Vamos a hacer Uno que es totalmente diferente Y es que Tú aquí tienes que Presionar Usar Luego mover la palanca Hacia delante Y luego vas a hundir El botón De la tirolina Y cuando te quede Así como estás viendo Que la línea de la tirolina Quede en pantalla Pues básicamente Ahí está bugueado Vas a minimizar El juego Y luego cuando vuelves A entrar Mira como va a quedar El personaje Va a quedar Como si estuvieses En la tirolina Pero a la vez Como si estuvieses Usando la plataforma de salto Y la línea roja De salto Pues mira Queda bugueado Y que tú te vas a poder mover Y es que quedas 100% Volando Como estás viendo Y que mira Que con el momento De moverte Incluso vas a poder Traspasar la tierra Al suelo Vas a poderte mover Con una distancia Muy porque muy increíble Esto es un bug chicos Que te digo Que está muy porque muy épico Súper raro Y súper extraño Dirías tú Oye ya lo habías enseñado Pero ojo Había enseñado el mismo bug Pero con otro resultado Que iba a ser Un teletransporte Que nosotros lo hacíamos Y de la tirolina Nos teletransportábamos Hasta hangar Y pues básicamente Este era uno Ahora este te lo tendré Que enseñar Sí o sí Que va a ser De que te vas a quedar Aquí bugueado Te vas a poder mover Y que vas a quedar Como volando Y vas a poder Traspasar el suelo Vas a hacer un montón De cosas aquí Y dirás tú Oye ¿Qué pasa? ¿Nosotros vamos a quedar Aquí toda la partida? ¿La zona segura Nos va a eliminar O algo? Pues no Básicamente Cuando la plataforma De salto Se desactiva O sea se destruye Ya tú vuelves A la normalidad Vas a seguir Con la partida Normalmente Pues es un bug chicos Que tú lo vas a poder hacer Y luego continuar normalmente No va a ser el típico bug Que vas a hacerlo Y te quedas encerrado En una parte O quedas bugueado En una parte Y ya no vas a poder Seguir la partida Pues no Vas a poder seguir Tu partida Normalmente O sea que es un bug Excelente Que te recomiendo mucho Que lo hagas Este por acá Sería un bug extra Pues básicamente Lo que vas a hacer Es muy fácil Y muy sencillo Vas a irte a la tienda Y vas a coger Un sartén Ya que el sartén Lo dan totalmente gratis Luego nosotros Estando aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tú vas a hacer Un emote Cualquier emote El sartén Se va a desaparecer Y luego tú vas a hundir El botón de agacharte Varias veces No lo vas a dejar De presionar O sea constantemente Lo vas a dar ahí Y mira que el sartén Va a quedar totalmente Invisible en tu mano Como estás observando Como te dije Es un bug muy Porque muy sencillo Y luego cuando ya Te dejas de hundir El botón de agacharte Pues ya el sartén Vuelve a aparecer normalmente Si tú lo quieres desaparecer Lo vuelves a hacer Haces el emote Y después el botón De agacharte Y levantarte Eso rápidamente Rápidamente El botoncito de ese mismo Y mira que vas a poderlo Ocultar 100% Un bug muy fácil de hacer Así que sí Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado el video Si fue así Apóyalo al máximo Revienta el botón de like Si chicos Revienta Revienta el botón de like Vamos a superar La meta de los 500 likes Esperemos que sí podamos Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que seas el primero En ver mis videos Y ya sabes Que me puedes seguir En Instagram En Facebook Y en TikTok Que por ahí estoy muy Porque muy activo Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!